Oye, sí, tremenda rumba, tú dices, sí, mira, viene Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Repíteme ese coro que la vamos a tumbar Vamos a tumbar, mamá Tumba la casa, mami Fito Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Y ya nos fuimos de party Tumba la casa, mami Nos fuimos de fiesta Tumba la casa, mami Por la tumba tú, la tumbo yo Ya tú verás, porque tremendo timbón Tumba la casa, mami Sí, oye Oye, esto va para la gente de La Victoria La gente de Barrio Santo, la gente de Callao Los timberos de Venezuela, América Yo a ti te dicen mentiroso, loco A ti te dicen neoconero Que gritan el chambeguero Mi frijol, mi frijolero A ti te dicen mentiroso A ti te dicen mentiroso A ti te dicen embutero Me llaman embutero Me dicen el chambeguero Me dicen que... Mi frijol, mi frijolero A ti te dicen mentiroso Me llaman embutero Me llaman embutero Me llaman embutero Mi frijol, mi frijolero A ti te dicen mentiroso El tiroso Me llaman embutero Me llaman embutero Me llaman embutero Me llaman embutero Mi frijolings que te dicen mentiroso Me llaman embutero Me llaman embutero Me llaman embutero Me llaman embutero Más embutero la pierna rota platita criolla eres ella me quiero anda con la pierna rota anda con la pierna rota eres anda con la pierna rota anda con la pierna rota no es no es pizarro ni farfán oye mami ese tipo se cree pizarro se cree farfán se cree guerrero pero no es nada si si, hay un saludo para la gente de Callao la gente de América, la gente de Venezuela que esta gozando bien rico la gente de la ciudad de Pescador también ya tu sabes, la gente de Barrios Altos la gente de La Victoria la gente del Rima también oye mami, ya tu sabes que ese americano esta por la calle así que no te deje mentir vente conmigo mejor a tumbarlos los dos entonces mami, ya tu sabes que tumba la casa mami tumba la casa mami repiteme ese coro que la vamos a tumbar vamos a tumbar mamá tumba la casa mami huisa tumba la casa mami tumba la casa mami tú y yo tú y yo nos fuimos de París tumba la casa mami nos fuimos de fiesta tumba la casa mami con la tumba tú la tumbo yo ya tu verás que el tremendo tiempo tumba la casa mami y tú y yo y tú y yo me reparte tumba la casa mami tumba la casa mami tumba la casa mami con la tumba tú con tu collón La tuve, el tremendo tipo Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tumba la casa mami Cintura bebé Cheque, cheque, cheque Tumba la casa mami Por mentiroso Tumba la casa mami Por embutero Me dicen ya me quedo Tumba la casa mami Tumba la casa mami Chame dos Vamos a tumbarlo Si, tumbao, tumbao Jairo Oye, las mujeres solteras Si, si, tubo moderno que no estaba en tu cuaderno Refresca en verano, alete en invierno Vengo acelerado Entonces mami, sabes que Tumba la casa mami Tumba la casa mami Repítelo de nuevo Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tumba la casa mami Ya déjalo ese tipo Y vámonos de party Tú y yo solito Tú y yo solito Tumba la casa mami Repito Tumba la casa mami Ya déjalo ese tipo Y vámonos de party Tú y yo solito Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tumba la casa mami Ya déjalo ese tipo Y vámonos de party Tú y yo solito Tumba la casa mami Tumba la casa mami Ya me voy Vamos a tumbarlo Sí Tremenda rumba Oye El llamequero Tema nuevo La timba creo Claro que sí